cuando amanece bien para allá cuando amanece el sur caliente y cuando está el sur caliente los paredos es que casi se ahoga buenas mañanas y por el choco voy a golpear los dedos de la pared como no es la mano de ella la cazurra y como mis dedos no son los que sufren me dice chongo yo me quiero dejar crecer la barba porque a la yami le gusta ya me están aliando ya me están aliando unos pelitos para que la yami le diga para que la yami le diga pero la yami me dice que no me dice que es la barba hay barbú es que no es el cacueratón es que no es el cacueratón ay dios mio le digo que si de los chambres los pagaran yo era muy bien ya ya me están aliando tres pelitos ahora voyendo en la mañana le digo mire el chero ya me están aliando la barba le digo si ya te está creciendo ya te lo tienes tu tía la barba pero hace como unas hermanas me quedó en la barba ay calmate donaste el pelo si te río no si el pelo te canta donó el pelo le digo en la que ella al abuelo va a salir de barpuda si querés tener un peño para que mire como está de barba pero ella no tiene barba tú de mami que eres chido es que no me hagas cosas la normal es que le vas a levantar su pelo y la quejada yo si soy perpuda si casi tengo yo los pelos aquí en el lomo también tengo bastante mal para querer verlo ya pues no tiene valor te enseñanme el lomo ya viene la primera cuando se es vos pero el que cocina ahí adentro creo que está así le toca el amigo santo ventura que solo piden órdenes y él ahí en la cocina yo te voy a hacer tu café para el lado de la cocina nos calienta los pezones no pesa burrito ahora no estás peso pócalo el sol no estás peso ahí que se le calienta dañando el sol acariciando el corazón acariciando el cuerno y yo no quiero tener yo ya no quiero tener suermas suficiente lo que me pusieron y suficiente lo que ella puso y vos mincho a buen esperato a tu rato a mi ya se lo sobraron ya me voy a hacer efecto mincho porque te voy a llevar una raíz de de guapo y nunca la trae es bueno para indigestión una indigestión te puede matar ¿y qué? una raíz de guapo raíz de guapo ¿qué es eso? un pedacito así corta y lo lava y lo pone a herver a mí no me duele yo no puedo y lo toma un poquito en una taza así calientito no, pero a la maría le digo que se tomara un bicarbonato y un despega y un despega y un despega sal y azúcar a donde lo hay también un poquito de coca si fuera ¿de qué? coca la toma para la tenés que jalar solo por un lado la nariz yo me tomé dos tomas después de ahí me cierre esto es todo ¿para qué? para la indigestión para la indigestión bicarbonato este poca eeeh bismutino yo sale hepática tomo y también bolada de esa harina para hacer a todo es la que le refresca bien en el estómago uno y no deja que ni gases se tire en la boca di que lo dejan pregúntale a la norma yo ahí le voy a hacer una zarabanda la marita con el tema con mi maleta agarró todas las poca pregúntale a la norma lo que le dio el padre por sostener el poco de el dentazo que le tiró yo no sostengo a mi mamá le agarró a mi mamá le agarró le agarró oye lo que dice la norma ahhh picho dice la norma que vea los pedos en la enmane la chereza no también este salandrio cuando uno se quita digamos come bastante come bastante y este y se siente empanzado de la de la del estómago un salandrio se toma y ya le refresca o un agua mineral para las gomas si o sale hepática en la noche o un trago de vino cordial pero lo más bueno para rebajar la panza es yendo allá detrás del camerino no creo bien ahí es lo más bueno para rebajar detrás del camerino bueno allá pues allá donde abrís la cortina y ya vas para adentro mentira todos estamos hablando de agua pero claro la indigestión nos lo manda para el hoyo personas que le saben una comida que le va acumulando digestión digestión es así mire que uno trabaje digamos en el solazo y que llegue a comer arroz no es congestión es como conclusión de congestión de comida indigestión es lo que te acumula comida y comida y comida y empezar a sentir asco dolor de caverna dolor de duerme como llenura bien vaya todo el botado vaya pero esa llenura esta es la sal hepática lo quita así ve el instante también la deja pero no el que es desbocado es empacho no indigestión el empacho es el de aquí el empacho te lo sacan de aquí ve para atrás no como no mamá el empacho te lo sacan de aquí de aquí veo yo que comienzan y de aquí detrás le jalan los perros se lo hacen para un lado sí porque para un lado tiene que sacarlo pero se pega aquí se pega aquí se pega aquí porque una vez tenían un empacho aquí y otro empacho allá en el centro y entonces los recogen los reencogen y de un solo para un lado el empacho y el digestión es comida que te va volando pero uno nunca está encobado pero para eso es bueno el vino cordial le voy a comprar un volado para que vea la diferencia y vale así que no es caro 1.98 vale ya ves que no es tan caro y no es grande yo no compro también porque yo no también no digo de esto mañana le puede enseñar hoyo que me hizo bien ya le empieza a regañar mira ahí ese hombre ya está abajo ya va a hacer algo pero no porque te estaban doliendo las rodillas por las cordillas es que esta amarilla no sé porque no sé si era mi volado de aquí o la amarilla pero yo sentía que cuando la amarilla yo la tenía aquí esto de aquí ve así se me dormía para abajo y se me dormía yo no sé si era mi cuerpo o la amarilla tu cuerpo porque la capacidad de la amarilla no lo aguantaba o sea tu cintura es que si mucha la amarilla mejor en el buche te la veas conmigo donde si hubiera sido algo pero cruzada aquí de boca te ibas ahí cruzada que hicimos otros así también ya si al alfiler lo vamos a hacer y las mismas parejas que hay ahora de ahora no porque ahí va a ser rimado de vuelta no ya estuvo ya estuvo las parejas ya estaba un poco fuerte voy a conseguir otro varón porque no dije nada yo cuando me tocó con a yo y yo voy allá en el río pa y yo lo que sé yo ya 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 y esta mujer de guardamala ahora la amarilla lo va a tocar no voy a encontrar más tiene que cargarse él también más cree que aguanta usted con el pesor de jabón cree que aguanta usted con él encima el pesor ella ella sí cayó no es cargando ni amarillo usted cayó cuando dijo es como que le diga yo a la llame que si aguanta con el pesor de la norma no aguanta no aguanta si es fuerte yo soy sólido por eso le digo a ella que ella no aguanta con el pesor tuyo porque yo con el pesor de chongo aguanto con el de la amarilla también pero ya con el de las no aguanta con el de las no aguanta con el millo mincho vaya no las medias el hielo dice hay que dar algo pendiente porque el hielo lo joden oiga lo que me dijo la amarilla que estar encima de mi hasta ganas de orinar le dieron este chongo hablando en serio si es de humor caliente usted lo hubiera orinado y fuerte también es de humor pues quedaron los dos ahí y no yo solo tocaba la norma y ya se venía porque es tan joven que sea tan fuerte de la naturaleza así caliente como que tuvieran fiebre y para que haya nada porque todo helado es calentado al vientre probemos si querés yo papito estas notas la llame solo suspira ay dios esta mirada esta llorosa no lo que pasa que esta lo tiene cerca no ya no ya me voy a apartar de aquí si ella por mi culpa no habla que ella me voy por allá y si la yo hubiera cargado la llame no la puede cargar en mujer no la puede cargar no usted no la puede cargar me cargó al diablo con la glenda el gran diablo ay la glenda pesaba solo a usted pues y antes yo como estaba que ni apenas me mantenía con mi cuerpo y cuando me tocó con la yoshi y yo que ya como el tercero que caí y pegaba buena cachetada la yoshi ay dios mio pero a usted le quisiera volver a repetir yo quisiera que me pusieran una conmigo si me pusieran si me pusieran otro reto así de volver a repetir igual a la cachetada no lo hago yo te la puedo dar yo soy sincero otro reto no lo hago de cachetada así que pegue duro porque yo puedo darle a una chamba y a otra sordo yo soy sincero yo me conmiento de lo que puedo hacer y lo que no no se acuerda cuando así vejo el compadre está llorocito la otra que pegaba duro era la maya también la pobre guayo sin compasión es por la vez que jugamos con los aguelitas de Jonathan al otro lado que era nalgada y nalgada y cachetada esa vez me choca la glenda le voy con tus dedos de aquí le vale el tiempo no me lo ayudas cuando me tocó nalgada a mi la agarro por debajo pero le va a mi me tocaron dos veces y cuando nalguio a la amarilla si pensó que era guay yo no dijo nada pero cuando le diga yo que usted era bueno bonito no la abeja la glenda me dijo que me pillara y la agarro la nalgada a mi también me tocó pegar dos veces nalgada y no las pegué por qué le tuviste miedo a don Will no yo le dije por respeto no no es por miedo la neta yo le dije por respeto no no es por miedo vos prácticamente no la neta yo a la Yoshi a los que los que era como hermano te olvido sinceramente no la neta yo vine pequeño gracias a don Will aprendí muchas cosas a él me enseñó a trabajar también yo cría en una casa así que una cosa si así también y a la hora que yo llego si hay comida ya y usted dale de eso dale de eso dale de eso porque estaba callado pensado está en chombo no hizo el reto y aún viene callado bien pero hizo el otro ya no estaba pensando entonces era algo no la gente no le hagan polla porque ya por mi culpa no le hagan no le hagan polla acá es plástica jajaja siga mandando el reto de día siga mandando el reto siga mandando el reto siga mandando el reto siga mandando el reto si por mí o no le hagan la ale también no porque ya por mi culpa no habla maría dime que está esto se hagan la ale y no le hagan la ale le hagan la ale le hagan la ale oye esa sala de plástica yo dos ay y vos celosa sí ay mi amor viera que brote el mal de corazón porque vos a mí me cambiaste ay mi vida por eso estoy bien yo también Juan es el toro por ahí en la otra mesa. No es el que lo quiebre. Tratamos de... Sinfacizarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo le damos las palabras? Le damos dientes ya, y le damos a empezar a usar los dientes para quién y para cuál. Ya estaba peleando dientes, pero ella estaba hablando. En un momento me voy a mandar saludos, otra vez le ponen a la cámara, viene y me voy a mandar saludos. Digo, mincho, pues. No, yo en la mañana llegué a mi mamá diciendo eso, que era chunor y güine, que la dispuesta a los alumnos mandaba solo salir. Dejé de pa, dejé de pa, chongo dijo, chongo dijo. Ya le quitó la pedra a la cheluda. Mira, me dice chongo y las normas. Esa pichadola para mandar a esa luz tan buena. No, pero aquí vamos a hablar la verdad. Ya si la norma se consiente o no, pues ya va el problema de ella. Ella fue la que dijo de primero. Ay, en el taller no voy a trabajar. No, pero no lo dijo en el taller. Pero no lo dijo en el taller. ¿Cómo no lo dijo en el taller? No, yo lo que le dije es verdad, si veo los videos, le dije yo chongo. Es verdad, si veo los rapajeros, yo lo voy a castigar también. Hable la verdad a usted también. No, y no dije pues si es verdad, dije yo. Si dijo las pichas, no lo saluden. O son mentiras. Es verdad. ¿Va? Como dice chongo, saluditos para quien? Saluditos para tal y tal y tal. Y nunca, nunca, pues si se meten en la plástica. No, no, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer te estaba cansado comiendo. ¿De acuerdo? En el equipo, pero después es de... No, aquí vamos a hablar la neta. Si nuevo, saluditos no hablan. Pues dice que estamos para chistar. Hay que bajarle el break. Ah, pues tiene gartero, la paciente está para vos. Y no, saluditos, saluditos. Pero vos le hiciste barra también. 3 a 3. No, no, yo la cogí a la barra. No, no hay que. A mi me da barra porque huele mi celona. Saluditos. Ay, ay. Qué imagina, aquí está la celona, ya. Vamos a ir a la segunda barra. Ahí hizo palabra verónica y él lo tuvo que ir. Y así, casi imagina la llama y dice cuando... Sí, pero bonita parra también. Bonita parra, pues en años 3 a 3, como ustedes. Yo te digo, así quedó 10, ¿verdad? Pero después, después... 3 a 3, como ustedes, pues al lado de quién iba a ver. La verdad que nadie se cubre, pues. Muy bien. Usted te la hagan, es que un mentivo. No, es que vaya. La celona. No, es que vaya. La celona, la celona es una especie, pero es la del empezamiento. No, pero es que la verdad. Yo le voy a decir cómo empezó el rollo. Ajá. Yo le voy a decir cómo empezó el rollo. Y cuente la verdad. Celona me. Celona me, dice Chongo. Ya, bichas. Cuando le ponen la cámara a uno, Solo saludos, mandale. Si es verdad, allí vi los videos. Solo saludos, 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 saludos. No, pero... No, pero... No se acordaba, yo le acordé. Pero se acuerdan, se acuerdan. Porque antes, solo eso hacían. Solo eso hacían. Solo eso hacían. Ajá. Los pegaban unas peladas de cara. Este es bueno. Usted. Venga, voy a estar. Corazones. Corazones. Ajá. Ajá. El le quita, el le quita. Es que así tiene que tener alguno. Tiene que estar vivo, no dormido. No, que buena la gente. ¿Y? Están cayendo, ahorita no. Por eso yo le dije, pa. Si, estas bichas solo, saludos, mándale. Más la llame y le diga. Y la dale. Saluditos, saluditos. No tiene nada de malo mandar saludos. Pero hay un video. Probablemente no para este. Yo siento, yo siento... Otros pegones peladas de cara. Este es bueno. Yo siento que... Yo siento que... Yo siento que... Que le ayudan a uno los consejos. Pues porque si... Si la... A usted no le gusta, verdad. O si le parece. Pero no solamente eso se parece. La dale. Eso me gusta a mí que acepte la verdad. Y la dale. Usted. Yo he visto los comentarios. Vaya de igual manera. A mí me explicaba que mucho hablo. Yo voy a ir mermando. No. Es que no tiene que mermar. No vamos a hacer eso. Para ayudar a nadie. Porque nosotros somos. Yo me gusta platicar. Hablar. Y soy el psico. Y soy el psico. Y a la gente le gusta que yo sea así. La que está callada ahorita. Es la María. Hey. Norma. Norma. A mí como me decían. Que dejara que hablara a otro. Y que hay que callar. Y yo no he cambiado. Yo odio todo lo mismo. Y mire. Y siempre hablan el porte. Porque antes me criticaban a mí. Porque yo no dejaba hablar a nadie. Dejen que hable otro chongo. Me digan en los comentarios. No. Es que. Por eso es para que. El que arranca de un solo. Después pega el bajón. Y el que vaya levantándose así. Después este. No lo puede detener uno en hablar. Mire yo cuando entré. Ay Dios. Yo tenía una pena. Para la cámara que yo era. Yo me escondía hasta detrás. De los que había. De los viejos. Y ahora si me detienes. Claro. Si pasan tres meses. Y estas mujeres. No. No. Si pasan tres meses. Si están así. De la vez de calentar el vientre. Porque hace calor. Hay que meterle. Va a ver que meterle llave. No. Hay que poner ceniza. Si. Va a ver que poner. No. Va a ver que poner. Del valle aquí. Pidió uno a ella. Del valle aquí. Lo pidió el corazón de ellos. No. Para ponerle ceniza caliente. Aquí. Yo no. ¿De qué le pucha? ¿De qué es? De frijoles con mayos. Bien. De galletas con maní. De galletas con maní. De galletas con maní. Y. De galletas con maní. No. De galletas con maní. De galletas con maní. Y guisneros. Y. 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 no es que es que no lo estamos refiriendo que digamos que no más de salud salud para que eso se puede hacer saludos pero y la cuestión es esta que en el principio de la serie el vídeo de salud y en el último y en el último también nos va pero no es todo el vídeo para el primero está bienvenido y el último de los saludos y esto no es primero los 10 vídeos todavía saludando porque estaba un chero que es cuando agarraba las cámaras solo salió no está bien verdad porque si ustedes se quedan callados y no les dicen nada no los corrigen no sé que siempre vamos a seguir diciendo saludos y saludos verdad sí está bueno que nos hacemos saludos pero está al orden como nosotros lo que vemos es de enseñar algo más a la gente hablar algo más algo de nosotras algo de cosas bonitas como yo como toda buena la plática